No, no, las precampañas para el Senado no pueden iniciar antes del 27 de enero para ningún partido. Hoy empiezan, hoy empiezan... No, no, a ver, las precampañas siempre serán internas. Hoy empiezan las precampañas dentro de la acción nacional para los precandidatos a la presidencia. No puede haber precampañas para otro cargo. Quien lo haga está incurriendo en actos anticipados de campaña. Es hasta el 27 de enero.